Hola a todos, soy Jesús Belayos, más conocido como Chechu, soy de la empresa TRSistemas y en este vídeo os voy a enseñar cómo instalar VirtualBox en Debian, de manera que podáis seguir los cursos que vamos a impartir de manera gratuita de administración de sistemas. La instalación la vamos a hacer en Debian, pero instalarlo en Macos, en Windows o incluso en Solaris es prácticamente igual. La carga de nuestra imagen, etcétera, lo único que cambia es cómo se instala el paquete en sí, que es el sistema típico que tenga cada uno de los sistemas operativos. Para instalar VirtualBox nos vamos a la página web de VirtualBox, que es www.virtualbox.org y nos vamos a la sección de descargas. En la sección de descargas tenemos los paquetes para los diferentes sistemas operativos, Windows, Macos, Linux y Solaris. VirtualBox pertenece a Oracle actualmente, por eso hay soporte también para Solaris que puede extrañar un poco más. Si nos vamos a Linux, ya que nosotros vamos a instalar en Debian, tenemos imágenes para diferentes distribuciones, Ubuntu, Debian, SUSE, OpenSUSE, Fedora, etcétera. Pero también podemos instalar concretamente en Debian a partir directamente de unos repositorios libres que tiene Oracle para esto. Concretamente yo voy a instalar sobre Debian 7, Wisi, con lo cual tengo que incluir el repositorio de mi distribución en el fichero source.list de Apache. Tengo una consola aquí abierta como root, entonces editamos el fichero source.list y al final del mismo incluimos la línea correspondiente al repositorio de VirtualBox. Guardamos el fichero, actualizamos la base de datos de paquetes de repositorios, con apt-get-tub-date, el que quiera utilizar apt-tub o cualquier otro sistema de instalación. Y mientras se actualiza seguimos viendo que en la página web nos indica cómo podemos añadir la clave de su repositorio para editar warnings, que por cierto ya nos ha dado. Entonces vamos a añadirla. Tenemos añadida, si hiciéramos otra vez apt-get-tub-date ya no nos daría ese warp, ese error. Y para Excelor VirtualBox lo único que tenemos que hacer realmente es instalar el paquete de nombre VirtualBox guión la versión, en este momento la 4.2. Se van a instalar además de VirtualBox en sí una serie de dependencias. Dijimos que sí. Y nada, esto va a descargar una serie de paquetes, tardará un rato y una vez que esté descargado procederá a su instalación. Gracias por ver el video. 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 Una vez que termine de importarse. Una nueva máquina virtual. Con la distribución Debian 6. De 32 bits instalada. Vale. Es una distribución base con alguna serie de paquetes extras. A partir de la cual vamos a poder seguir los cursos. Esta imagen la iremos actualizando. A medida que vayamos haciendo los cursos. Para solucionar problemas. o para instalar nuevos software que veamos que vayamos a necesitar. Concretamente la imagen que estáis viendo en este vídeo es la versión 1.1 y ya soluciona una serie de problemas que tuvimos en el primer curso con el tema de las Mac y de la asignación de IPEX por HCP. Una vez finalizado tenemos aquí la máquina, le podríamos cambiar el nombre, para ello nos vamos a configuración. Este error que aparece es debido a que la VirtualBox en origen tenía instalada el paquete de extensión. Para solucionarlo vamos a instalarlo. Ese paquete de extensión nos va a dar soporte para USB 2.0 que es lo que está fallando. Para ello nos vamos nuevamente a la página de VirtualBox. Y en la zona de descargas tenemos el VirtualBox Extension Pack. Esta extensión es común para VirtualBox en cualquier sistema operativo ya que se instala desde el propio VirtualBox. Una vez que esté descargado, en la consola de VirtualBox vamos a archivo, preferencias y en la parte de extensiones le diremos que queremos añadir una nueva. Añadiremos esta que hemos descargado, la extensión pack. Le decimos que lo queremos instalar. Aceptamos, para ello tenemos que bajar hasta abajo. Nos pide la contraseña de root. Ya que vamos a hacer modificaciones en el sistema y procede a instalarlo. Una vez que se ha instalado correctamente ya tenemos soporte para USB 2.0. Aquí vemos la información de nuestra máquina virtual. Yo le voy a cambiar el nombre a JOS1. Es importante comprobar que la red se ha vinculado al interfaz de red que realmente queremos. Puede ser una conexión wireless, una conexión de cable, pero si tenemos varios tenemos que identificar el que realmente estamos utilizando en ese momento. En mi caso es 7H1, con lo cual es correcto. Y si fuera necesario, y se os ha olvidado, al importar podéis regenerar la Mac desde aquí. En mi caso, como les he dicho anteriormente, no es necesario. Aceptamos. Y ahora ya nos ha cambiado el nombre. Podemos proceder a arrancar la máquina virtual. Como podéis ver, equivale a un PC con su arranque. Incluso muestra el group para la selección del sistema operativo arrancar. Y comienza el arranque de un Linux, concretamente una Debian 6. Bueno, aquí nos indica que podemos utilizar integración automática con el ratón. Esto es una característica que soporta la máquina virtual. Bien, pues la máquina ha arrancado, con lo cual ya podemos hacer login para el usuario root, la contraseña es str-sistemas. Y vemos que tenemos un Debian 6 con kernel 2.6.32. Y por último, vamos a comprobar que tenemos una configuración de red correcta. efectivamente, tenemos la interfaciente H1, nos ha asignado una IP y tenemos salida a Internet. Esto es lo que necesitamos para poder seguir el curso o diferentes talleres que vamos a ir impartiendo. Ya sabéis que cualquier duda podéis contactar con nosotros a través de la página web de los cursos, mismamente. Tenéis aquí la página de contacto. Muchas gracias y os vemos a todos en los diferentes talleres.